Sí, esta es la idea de pasar un lindo día, el 19 de agosto, este domingo, en el Palacio de Gauri Negro, de 14-18. Bueno, ahora estamos en el preparativo de todo lo que es la sorpresita que le vamos a dar a los chicos. Bueno, recién hablábamos, ¿número aproximado de chicos que van a ser agasajados? 1.300 chicos aproximadamente. Un montón. Un montonazo, la verdad que sí, contento. Bueno, en estas bolsitas debe haber golosinas, calculo. Sí, golosinas, varias, varias, para agasajarlos. ¿Qué más se van a llevar los chicos? Bueno, la idea principal es que pasen un lindo día, que sea el día del niño realmente como es, con juegos. Va a haber sorteos, en los cuales van a haber tablets y van a haber juguetes. Bueno, esto es el domingo 19, ¿en qué lugar? En el Palacio de Gauri Negro, en el 9, en el 9, llegando al bar. Bien. Bueno, vemos que hay un montón de muchachos trabajando. Digamos que esto, no lo puedo hacer una sola mano. No, 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 está la comisión directiva, está el cuerpo delegado, la comisión interna, los delegados y gente que viene a acompañar. Esta es la familia metalúrgica, se une siempre para darle algo a los chicos. Son nuestros hijos y, bueno, es el futuro. Gracias. 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 Gracias.